Dragon Ball Super Manga 90, el final del arco de Goten y Trunks. Hey que tal comunidad, ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Finalmente se ha estrenado el capítulo 90 de esta saga, el cual marca el fin de este mini arco de la doble vida de Goten y Trunks. El cual por si no lo has visto, en la descripción te estaré dejando un link directo para que vayas a verlo al español. Este arco de tan solo 3 episodios nos ha respondido algunas dudas que habían pasado antes de la película de Super Hero y ahora con el cierre de este mini arco, dará inicio a lo que nos mostrarán en versión de manga la transformación de Gohan Bestia y el Orange Picoro. Así que sin más que decir, ponte cómodo que el resumen y análisis de este capítulo comienza. El capítulo da inicio con Krillin buscando una tienda en la capital del oeste donde los zombies de la montaña Butterfly estarían trabajando. Krillin logra dar con la tienda y en eso se topa con Mei, los cuales terminan por reconocerse. En esta parte de la viñeta no se nos muestra, pero aquí Mei comenzaría su plan para atrapar al Dr. Edo con ayuda de Krillin, al cual le ha confiado información que ella ha estado investigando. Hacemos un cambio de escena donde Goten está camino a la escuela con la nube voladora y para evitar sospechas, él toma el autobús escolar con su amigo Chuck. Dentro del bus incluso le pregunta a Goten si realmente vive en la ciudad, pues él nunca lo ha visto, a lo que Goten simplemente le dice que no le gusta salir mucho. Es ahí donde Fyral le pregunta cómo es que se lleva tan bien con Trunks, a lo que Goten responde que es debido a que sus padres son bastante unidos, por lo que ellos se conocen desde la infancia. Es ahí donde Fyral le pide de favor a Goten si puede convencer a Trunks de que la pueda llevar al baile este fin de semana. Pero en eso el autobús es interceptado por un androide llamado Beta 7, el cual tiene una pinta de ser una versión de Elvis. Goten escapa del autobús y se transforma en X2 para así derrotarlo, a lo que esta batalla no dura nada la verdad, y vemos como Goten termina siendo una referencia al baile disco de los años 80 al derrotar a Beta 7. Más adelante vemos como Skyl está entregando invitaciones para este baile de fin de semana, a lo que May termina por invitar a Trunks al baile. Sin duda, May demostró ser más eficaz que la misma policía, pues ella misma pudo deducir y arreglar prácticamente todo, pues ella sabía que estaba siendo espiada por el Dr. Edo, a lo que usó a Trunks como carnada, mencionando que en este baile estaría Klingot, pues en la investigación de May ella se percató que la única vez que Edo salió y mostraba la cara fue en una convención donde estuvo Klingot, conociendo así su identidad, misma escena que se nos mostró en la película. May tuvo éxito y Edo lo escuchó claramente, a lo que rápidamente comenzó a preparar todo para él también poder asistir, cayendo así en la trampa de May. Llega finalmente la noche del baile y vemos como Goten termina por llevar a Fyra, la cual no se ve muy a gusto que digamos de haber ido con Goten. La única motivación de haber ido con él fue para así poder ver a May, la cual ya la ve como su rival. Finalmente Trunks y May han llegado al baile y todos los ojos están en ellos, pues May ha llegado luciendo una armadura de batalla. Fyra al verla se da cuenta de que May será una rival bastante fuerte, y para los que hacían shippeo de Fyra con Goten, no se preocupen, puede que ellos dos terminen por estar juntos, aunque de momento no lo aparentan. Recuerda que nada está escrito aún. Al terminar de tocar la banda, Trunks quiere ir hasta adelante para así poder ver a Klingot, a lo que por obra del destino, como tremendos fans de Klingot, terminan por toparse juntos. Estos dos por la emoción y hablando como todo unos fanáticos, comienzan a hablar de Klingot. Incluso Edo le muestra su camiseta rasca y huele edición limitada que le dieron en esa firma de autógrafos. Edo le confiesa que tiene un autógrafo, el cual es muy preciado para él y se lo habían robado. May se termina percatando de que Edo está junto a Trunks y le grita a Trunks que se haga a un lado para así poder usar su arma. Es en esto donde Beta le quita el arma de las manos a May, el cual había regresado a la escuela llevando a Lula con él al baile para así poder cuidar al Dr. Edo. Pero en ese momento llega a la policía, donde Klingle agradece a May por la información. Edo al verse acorralado utiliza un arma de humo y así logra escapar, por lo que Klingle termina persiguiéndolo por los aires. Trunks le pregunta a May si había planeado todo esto y por qué no se lo dijo, a lo que May le dice que Bulba no se lo permitiría. El personal informa que las pertenencias que había guardado de Trunks han sido robadas, pues en ese bolso estaba el disco del Dr. Gero. May termina por sorprender a Trunks, pues le dice que él puede alcanzarlo ya que él es el Saiyaman X1. May le dice que ella ya sabía que era él y no el Trunks del futuro, pues en el mundo no hay dos como él. Trunks le dice a May que se convirtiera en el superhéroe más genial y que si atrapa al Dr. Edo, entonces podrían tener una cita a los dos, a lo que May está de acuerdo. Goten y Trunks logran alcanzar a Krillin y éste los pone al tanto de la situación, que el Dr. Edo es el nieto del Dr. Maquijero, el cual se dedica a la creación de los androides. Goten y Trunks, a pesar de nunca haberlos conocido, sí habían oído hablar de él y de la creación más monstruosa que había creado, el cual era el androide Cell. Krillin les habla acerca de la Patrulla Roja, la cual está resurgiendo y que sería un enorme problema si ellos logran aliarse con el Dr. Edo, y más ahora cuando Trunks menciona que en el disco había los planos de una especie de larva, la cual era Cell. Goten y Trunks se emocionan mucho al saber que finalmente apareció un enemigo poderoso, cosa que termina por hacer que Krillin se arrepienta de haberselos dicho. Finalmente los tres terminan por llegar a la guarida de Edo, pero en eso liberan a un dinosaurio zombie, el cual está incompleto. Después de una batalla bastante reñida, Krillin logra encontrar el punto débil y le lanza un Kien-san. Goten y Trunks se transforman en Super Saiyajin y con trabajo en equipo logran destruir al dinosaurio. El dúo Saiyajin hace su pose de victoria y Edo es arrestado. Krillin trata de encontrar el disco, pero lo que encuentra es la fotografía del Dr. Edo con Klingot. Krillin le pregunta dónde está el disco, a lo que Edo le dice que lo destruyó, pues toda la información la sabe de memoria. Y que este no tiene el mínimo interés en la investigación de su abuelo, pues este lo único que le importaba era la caja del disco para así poder guardar su fotografía con el autógrafo que le había dado Klingot. Por lo que en la película, la forma en la que pudo crear a Cell Max sería con la investigación de su abuelo, la cual sabe de memoria. Finalmente, el Dr. Edo es arrestado por solo unos 3 meses, ya que fue acusado por el robo de cadáveres de la morgue. Así que para continuar con su investigación, manda a Hachimaru, la avispa robot que habíamos visto en Dragon Ball Super Hero. El capítulo termina con Edo diciendo que algún día creará al androide más poderoso del mundo. Con esto queda en duda si se estará refiriendo a los androides Gamma y Beta, a Cell Max o al androide 21. Cell Max podría ser considerado, pero recordemos que en la película Edo ni siquiera estaba interesado en crearlo, ya que el diseño era feo y no le llamaba para nada la atención el querer crearlo. Gamma y Beta podrían ser, pero aún les faltaría mucho para ser muy poderosos. Por lo que mi teoría sería de que el androide perfecto que podría crear Edo sería el androide 21. Entonces sería una posibilidad. Al final del capítulo se nos muestra un mensaje que dice La ambición del Dr. Edo causará un incidente aún mayor, posiblemente haciendo referencia hacia el Max. El próximo capítulo comienza el arco de superhéroes real, dando por hecho que Akira Toriyama y Toyotaro son unos tremendos trolls. Así que el siguiente arco será el que comenzará todo lo que vimos en la película y cosas que quedaron pendientes de ver. El capítulo 91 se estrenará este 19 de marzo y tendrán en la portada a Gohan y Picoro, por lo que en este capítulo comenzará mostrándonos el entrenamiento de Pan con Picoro y posiblemente el entrenamiento secreto de Gohan. Y por supuesto, en este nuevo arco nos mostrarán el por qué Goku fue el planeta de Broly para llevarlo a entrenar con él. Sin duda fue un episodio bastante interesante y lo que se aproxima nos fascinará aún más. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Qué te ha parecido este episodio? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios. Goku acabó de manera accidental con el único guerrero capaz de derrotar a Bills. Hablando de los dioses de su universo, es por mucho sabido que Bills es el dios de la destrucción del Universo 7 y el único rival de Goku al que el momento no ha podido vencer, sin contar a Broly en su fase de Super Saiyajin ya que fue necesaria la fusión con Vegeta. Sea como fuera, parece que en la serie original había un personaje capaz de derrotar a Bills que este acabó muriendo por accidente. Hablamos de Carrotter. Este personaje apareció en el capítulo 17 teniendo la habilidad de transformar en zanahoria a todo aquel que lo tocase. Por ello, en el caso de que Bills lo golpease, acabaría convertido en zanahoria de forma instantánea. No obstante, por desgracia, este personaje que podía detener al dios de la destrucción murió, ya que Goku usó su bastón para mandarlo a la luna. Hasta aquí todo iría bien, ya que solo habría que ir por él con la tecnología actual de la serie. No obstante, en el torneo de artes marciales en el que Goku y Roshi se enfrentaron, este último tuvo que destruir la luna después de que su discípulo se transformase en Osaru. De esta forma, Carrotter acabó muriendo, perdiendo ahí un importante baluarte para poder derrotar a Bills.